Entre las peticiones que han realizado los productores de cebolla por muchos años ha sido la de pedirle al Gobierno Nacional que frene la importación de cebolla, especialmente en épocas de cosecha. Los cultivadores de cebolla en los municipios de la provincia de Ocaña han dado a conocer la crisis que atraviesan y a lo que se deben exponer ante la comercialización de cebolla peruana en el país. El contrabando de este producto desde Perú y Ecuador ha originado pérdidas a los productores de Norte de Santander, quienes afirman que les resulta más rentable botar las cebollas que transportarlas, ya que no pueden competir con los precios de las cebollas que ingresan al país de manera ilegal. La cebolla tiene mucho costo, porque eso hay que meterle costo, dígame, desde que comienza uno a hacer el semillero, el costo está, lo que son cinco meses que tiene que dedicarse uno a eso y para vender cebolla por allá a 60 mil, 80 mil pesos y le paga uno al obrero libre 25 horas fuera de la comida y eso, de manera que el campesino no estamos haciendo nada con la cebolla, porque es que estamos perdiendo, la verdad que tenemos perdida en los precios de cebolla. ¿Usted de donde la trae? Yo esa cebolla la trae de una vereda que se llama Buenos Aires, abajo del alto del pozo, sí, y ya el transporte y eso, entonces de todas maneras sale uno perdiendo, ya a uno no le provoca trabajar ya con cebolla, sí. ¿Qué cantidad trae usted a la semana o cuántos días trae ocaña cebolla y en cuánto la vende? No, yo traigo, ahorita traigo dos ya en esta semana, pero eso sale vendida por allá 80 mil pesos y dígame, uno tiene que sacar uno para el obrero, para la comida, venenos, el abono, entonces ¿qué le puede quedar a uno? A uno como campesino uno tiene perdida. Aseguran que ya la cosecha de la cebolla ocañera no les da y que el trabajo con la cebolla peruana, que intentan sembrar en la región, ha sido muy difícil para su comercialización en la provincia. Nosotros, nos sale acá carga de cebolla, nos cuesta 100 mil pesos la producción y nada más tenemos la cosecha, piden la peruana y nos toca que votar en nosotros, porque nosotros no tenemos ningún sucillo ni nada de viento, de plata a los bancos y todo, porque el gobierno nos tiene a otros abandonados que no nos ha hecho ninguna mirada a nosotros sobre todas las familias que estamos pasando por la situación de bebiendo las platas de los bancos, haciendo préstamos y perdemos la cosecha, porque nos toca que votarla no por el tiempo, sino porque nos toca que votarla por el precio. Se espera que por parte del Ministerio, los agricultores de cebolla puedan obtener ayudas que le permitan mejorar en la producción de este alimento.